Que el Señor te bendiga ricamente. Te saluda Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, Costa Rica. Bienvenido a Gramática Griega. Hoy analizaremos un capítulo más del libro Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento de Guillermo Davís. El doctor Guillermo Davís, quien aportó un gran conocimiento, sobre todo de tipo metodológico para todo lo que son los estudiantes de griego, griego koiné. Bien, antes de iniciar el programa, yo quiero invitarlos para que conozcan la página de su servidor. Una página gratuita, sencilla, para que usted pueda ubicarse con los diferentes temas que tenemos en este programa. Tenemos videos de varias temáticas. Usted puede verlo aquí en pantalla. Tenemos esta paginita que, bueno, por cierto, se llama Casa de Oración, danielflores.es.tl Donde hemos sintetizado todos los videos que estamos grabando en YouTube para que usted pueda disfrutarlos y conocerlos mejor. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte derecha de la pantalla, tiene la introducción, una introducción a la página que nos va a ayudar un poquitito. Viene una subpágina o subcarpeta, una referencia pequeñita sobre su servidor. Si usted quiere conocerme bien, ¿Quién soy yo? Luego tenemos estudios bíblicos. En estos estudios bíblicos, pues tenemos la introducción al Nuevo Testamento, que ahí vamos a grabar muchos programas. Queremos hacerle llegar a usted programas de calidad para que pueda analizar el Nuevo Testamento. Igualmente tendremos en el momento introducción al Antiguo Testamento. Por cierto, vienen unos videos sobre Mateo, sobre Gálatas. Por cierto, que tienen cierto tiempillo. Hemos descubierto muchas cosas. Hemos mejorado muchas cosas. Con el fin de llevarle a usted lo mejor de, digamos, que se va descubriendo. Aquí en introducción tenemos solo quien escribió el Evangelio de Lucas. Luego tenemos del Evangelio según Mateo, en estos estudios bíblicos, una cantidad de textos. Todos los de Mateo tenemos una cantidad de textos del libro de Gálatas. Eso lo tenemos en estudios bíblicos. Luego tenemos gramática griega, que es este programa que estamos grabando. Y en gramática griega tenemos varias ediciones. Esta última, donde dice curso 4 de griego, es la última que estamos grabando. Donde en este momento llevamos 24 lecciones. Hoy vamos a grabar la lección 25 del auristo subjuntivo de la voz activa y media de la página 64-66. Bueno, esa es la gramática. Yo quiero invitarlo muy especial para que también me acompañe con la exégesis. Y tenemos ahí, bueno, una introducción. Y tenemos la exégesis de Mateo. Donde todo el capítulo 1, bueno, hay una primera edición. Hay una segunda edición, que es la última. Todo el capítulo 1, versículo por versículo. El capítulo 2, que lo estamos haciendo versículo por versículo. Una vez por semana grabamos un versículo. Más adelante vamos a ir más rápido. Aprendemos mucho sobre la exégesis de un versículo. Un análisis de un versículo. Donde le hacemos el análisis gramatical. Donde visitamos los textos griegos más antiguos que tenemos. Es una aventura interesante. Y luego ahí siguen otras temáticas que, por supuesto, hay que trabajarlas. Hay que editarlas en algunos casos. Para que usted también nos visite. Esa es la página de su servidor. Está invitado. Por supuesto, no sería malo visitar el canal de YouTube. Donde vienen los videos. Si usted travesea un poco, va a descubrir los diferentes videos que tenemos ahí. En YouTube. Bueno. Vámonos a lo que vinimos. Lección 25. De el libro de Guillermo Davies. Entonces lo invito para que nos acompañe. Esto se complementa con la exégesis. Se complementa con esos programas. Para que usted me acompañe y también podamos enriquecernos mutuamente. Hoy veremos el auristo segundo de subjuntivo en las voces activa y la voz media. Y recuerde que hablamos del subjuntivo. Que es otro modo. Otro modo. Hemos visto varios modos. El modo indicativo. El modo infinitivo. El modo, no sé, imperativo. Creo que no se ha visto todavía. Hoy vemos el modo subjuntivo. Es otro modo. ¿En qué voz? En la voz activa y en la voz media. Recuerde que son tres voces. Activa, media y pasiva. Entonces hoy veremos el auristo segundo de subjuntivo. Comenzamos en el número 189. Con el vocabulario. Y viene alicinos. Alicinos. Alicini. Alicinón. Verdadero. Era un adjetivo. Luego viene bios o. O bios vida. La vida. Es un artículo masculino por el. Digo, es un sustantivo masculino. Lo sabemos por el artículo. Luego viene otro sustantivo. Diábolos o. Que es el diablo. Chismoso. X es un adverbio. Ahí, allí. Eso es lo que viene ahorita como vocabulario. Ninguno es verbo. ¿Verdad? Conjugación. En el número 190. Comenzamos ya. A conjugar. Conjugación del auristo segundo de subjuntivo. En la voz activa y la voz media del hipo. Dejo. Entonces, esto es muy importante que usted recuerde. Los paradigmas verbales que nosotros le hemos presentado. No lo voy a presentar acá para que no se nos haga extenso. Y porque es muy repetitivo. Ya se lo hemos dado en otros programas. Se lo estaremos presentando en diferentes programas. Entonces, el auristo segundo. Del subjuntivo. En la voz que activa y en la voz media. De que verbo? Lipo. Que es. Se traduce como dejo. O dejar en el infinitivo. Entonces, tenemos la voz activa. Y aquí vamos a ir conociendo esto. Que usted, si tiene el libro en mano. Pues lo va a comprender mejor. Lipo. Note usted en la voz activa las terminaciones. ¿Verdad? Note las terminaciones. Por ejemplo, aquí tenemos lipo. La terminación es omega. Lipo. Igual que los que hemos visto anteriormente. Pero luego vienen unas terminaciones bastante diferentes. Lipis. Es otro tipo de terminación. Lipi. ¿Verdad? Entonces, yo. En la voz subjuntiva. ¿Verdad? Estamos hablando de la subjuntiva. Lipo. Lipis. Y lipi. Y aquí cambia. Diferente a la voz. Digo, al modo indicativo. Cambia. ¿Verdad? Entonces, note las terminaciones. Pero, note esta primera que es muy parecida. ¿Verdad? Ahora veamos el plural. ¿Cómo cambia el subjuntivo en la voz activa? El subjuntivo activo. ¿Verdad? Subjuntivo de la voz activa. Dice lipomen. Dejemos. O dejaremos. Así se traduce. Luego la terminación. Un ítem. Lipite. Dejéis o dejaréis. ¿Verdad? La liposin o liposin. Dejen o dejaren. Entonces, note las terminaciones que son las que usted tiene que subrayar en rojo. Yo se las subrayo cuando estamos presentando la gramática. Es la exégesis de los textos bíblicos. Que es cansado. Sí. Pero ahí vamos aprendiendo mucho. Veámoslo. Eso está en la voz activa. Pero veamos el mismo en la voz media. En la voz media. En la voz media. La terminación se modifica. Entonces, viene en la primera. Lipome. Me deje. Deje para mí. Me deje. Verdad? Lipi. Te dejes. Lipite. Se deje. Verdad? Terminación ite. Lipometsa. Nos dejemos. O lipometsa. Verdad? La terminación ometsa. Lipiste. Lipiste. La terminación iste. Os dejéis. Y liponte. La terminación onte. Se deje. Todo esto es un. Una cantidad de conocimientos importantes. Para una gramática que posteriormente. Yo quiero hacer. En la que yo combine. Todos estos hermosos. Digamos. Textos. O estos hermosos. Estas hermosas. Gramáticas griegas de diferentes autores. Vamos a leer el número 191. A ver qué nos dicen. Nótese. Dice. Nótese. Estas son muy importantes. Para ir conociendo. Algunas salvedades. Algunas características. Y algunas diferencias. Nótese que uno. No hay aumento. En el auristo. El subjuntivo. Es decir. El auristo subjuntivo. No tiene aumento. Las desinencias. Son las primarias. Como está en el 1754. En las voces activas y media. Tres. El signo de modo subjuntivo. Es la vocal. Temática larga. Omega. Oita. Cuatro. La única diferencia de forma. Que hay entre el auristo segundo. El subjuntivo. Y el presente. Del mismo modo. Voces activas y media. Está en los radicales. El del presente. Leip. Y el del auristo. Lip. Note. Vamos con el número. 192. Y vamos a ver. Que rescatamos. 192. No se olvide. Que el auristo subjuntivo. No indica. El tiempo pasado. No es pasado. En efecto. Desde el punto de vista. Del que habla o escribe. La acción del subjuntivo. Está en el futuro. El tiempo gramatical. No implica. Ninguna indicación de tiempo. Es como algo. Que se mantiene. Totalmente. Sin tiempo. Si yo dijera. Si yo pensara. Es como. Pienso yo. Verdad. Que es como muy dubitativo. Muy de duda. Si yo cantare. No se está ubicando. En ningún tiempo. Es algo. Que no se ha realizado. En el 193. Dice. Entre el presente. El subjuntivo. Y el auristo. Del mismo modo. La distinción. De significado. Es la de especie. De acción. Aquel expresa. La acción durativa o lineal. Y este. La acción puntual o momentánea. Ejemplo. Mi. Dice ahí. Mi. Aponíscomen. En ti amartía. Entonces. Se traduce. No sigamos. Muriendo. En el pecado. Otro ejemplo. Mi. Apotánomen. En ti amartía. No muramos. En el pecado. Verdad. Luego dice. En el otro. Hablando de esos ejemplos. Dice. En el primer ejemplo. El presente. Concibe la acción. Como desarrollándose. En el segundo. El auristo. Meramente. Trata la acción. Como algo separado. Sin. Referencia. A lo continuo. Completo de ella. Es difícil. A veces. Reproducir. Esta diferencia. En la traducción. Vamos a ver. Que más nos dice. El autor. Se emplea el subjuntivo. En preguntas. Dubitativas. De duda. El que habla. Ruega. Que se le diga. Lo que debe hacer. O decir. Pos. Ebromen. Afton. Como. Hemos de encontrarle. La otra. Ti. Hipo. Que. Debo decir. Que decir. Verdad. Que digere. O. Que diré. Epimenumen. En ti amartía. Quedaremos. En el pecado. Ese. Este. Subjuntivo. Deliberativo. Se encuentra. Casi. Solo. En la primera persona. Luego. En el. 195. Con este. Terminamos. Este. Tiempo. Tan importante. Dice. Uno. Ego. Ilson. Balín. Irinin. Epi. Tingin. Dos. Agomen. Que. Imis. Ina. Apotanomen. Met. Afton. E. Utos. Tres. Ilsen. Is. Martirian. Ina. Imis. Paralambanomen. Para. Perdón. Paralabomen. Paralabomen. Afton. Cuatro. E. Lissus. Ina. Balosing. Ef. Afton. Y. Número. Cinco. Tafta. Ipen. O. Isus. Aftis. Ento. Iero. Invitarlos. Para que. Me acompañen. También. La. Exégesis. Donde. Vamos. Viendo. Versículo. Por. Versículo. Todo. Lo que. Es. El. Nuevo. Testamento. Para. Conocer. Las. Profundidades. Hasta. Donde. Se. Pueda. De. Cada. Versículo. De la palabra. Del señor. Que. Dios. Me lo bendiga. Ricamente. Y. Nos vemos. En un próximo. Programa.